Hey como andan estamos aquí en un nuevo vídeo, esta vez vengo a hablarles del que para mí fue el mejor anime de la temporada y pues primero vamos a empezar con un rápido repaso de lo que trata este anime que es Ranking of Kings y de ahí les voy a explicar por qué para mí este fue el mejor anime de la temporada Ranking of Kings trata de la historia de Boji y de su mejor amigo Kage realmente Boji es el príncipe de un reino el cual su papá el rey es el séptimo rey más poderoso del mundo de ahí viene que el nombre es Ranking of Kings y es que hay un ranking en el mundo de los reyes más poderosos y se dice que cuando llegas a ser el rey número uno tienes acceso a una bóveda en la cual te puede conceder cualquier deseo y tiene la peculiaridad de que cuando un rey entra a esta bóveda o no sale o se vuelve loco entonces de ahí viene el nombre, el punto y el problema es que Boji es el primer hijo del rey, el heredero a la corona pero es sordomudo, la mamá de Boji se murió entonces el rey se volvió a casar y tuvo otro hijo a diferencia de pues Boji este otro hijo si puede hablar y escuchar Boji tiene la peculiaridad de ser extremadamente débil a pesar de ser hijo de gigantes porque su papá es un gigante y su mamá es una giganta, él es chiquitito y no tiene fuerza entonces todos pues los ciudadanos del reino y los demás miembros del palacio real incluyendo a su hermanastro y a su madrastra lo ven hacia abajo y lo tratan como de tonto entonces realmente la historia trata del trayecto de Boji para poder volverse rey y esto que les digo suena muy bien, suena una historia tranquila de hecho yo cuando empecé a ver el anime lo que me imaginaba era una historia tranquila de cómo iba a ser Boji para superar sus dificultades al ser sordomudo y al ser chiquitito y al tener este aire de inferioridad que la gente le daba para poder ser un buen rey el problema es que cuando lo empiezas a ver y esto es lo que se me hace majestuoso de este anime y por lo que les estoy recomendando es que llegas y te encuentras con un anime como dije una animación muy bonita con colores muy brillantes y con esta reseña obviamente tú crees que va a ser un anime bonito, un anime tranquilo y lo empiezas a ver y te das cuenta que no Boji de repente se encuentra en medio de una conspiración en su contra y en contra del mismo reino empiezan a aparecer personajes que quieren destruir al reino en el que vive Boji y al rey y van pasando sucesos los cuales no les voy a decir para no espoilar la experiencia los cuales van complicando muchísimo entonces tienes que Boji junto con su mejor amigo Kage el cual es un sobreviviente de una pues tribu de asesinos los cuales por situaciones terminaron siendo todos asesinados tienen que enfrentarse a esta conspiración y ayudarse el uno al otro para crecer como personas y poder estar al nivel que requiere la situación esto está acompañado junto con una banda sonora impresionante una animación como dije muy limpia, colores brillantes que quedan muy bien a tono con el hecho de que es una historia en un reino medieval en un mundo mágico porque hay pues hay magos, hay dioses, hay monstruos, hay de todo realmente es un mundo pues medieval de fantasía pero con una historia que a pesar de tener un aspecto infantil, un aspecto sencillo es muy oscura y esconde muchos matices los cuales valen mucho la pena que los vean ustedes aparte de que todos los personajes ya sea el rey, la reina que es la madrastra de Boji su hermano, personajes que aparecen ahí el mismo Boji y el mismo Kage se van desarrollando a niveles muy grandes realmente son personajes que la primera impresión que tienes de ellos es totalmente diferente a la impresión con la que acabas de ver el anime y es que conforme los episodios pasan, si no me equivoco son 23 episodios vas viendo como estos personajes van revelando sus verdaderas intenciones sus verdaderas personalidades y como muchas veces cosas que hacían o pensaban lo hacían ya sea por otras ideologías que tenían, por cosas que querían ocultar, que querían conseguir al final de cuentas todos estos personajes cierran muy bien el círculo que el mismo anime les va poniendo la historia se desarrolla muy bien y prácticamente no deja ningún cabo suelto hay algunas cosas que quedan a la duda al final sobre todo y es lo que me hace pensar que da pie a una segunda temporada y ya poniéndonos a especular tal vez en la segunda temporada ya se tome más en serio esto del ranking de los reyes porque aquí fue como un tema menor a pesar de que es literalmente el título del anime entonces yo espero que si hay una segunda temporada tal vez hasta el anime se podría convertir tal vez un poco más shonen que esta primera temporada así como está aún así si esta, como dije, esta segunda temporada no sucede no sé si hay un manga, supongo que sí, no lo he leído si esta segunda temporada no sucede el producto que están entregando está muy completo, muy bien envuelto realmente estos misterios que quedan como al aire sí son interesantes y sí me gustaría que los exploraran más a fondo pero tampoco son misterios que me hagan sentir que le hace falta la historia la historia en sí, el camino de Boji, su evolución la evolución de todos los demás personajes del reino está muy completa y yo creo que esto es lo que le hace un tan buen anime si bien es una primera temporada, no sé si hay una segunda temporada lo que te están entregando, lo que terminas viendo es un producto completo con una calidad muy buena los openings son de mis favoritos realmente se me hicieron de lo mejor que han sacado en cuanto a openings y eso que competía con el Rumbling Rumbling y el de Kimetsu no Yaiba la banda sonora, como dije, cada momento está muy bien ambientado y consigue hacer una experiencia muy inmersiva en la que estás al pendiente de lo que sucede en la historia y te sientes parte de ella, sientes realmente escuchando todo que estás ahí en este reino mágico con estas batallas, con estos misterios entonces es por esto que para mí es el mejor anime de la temporada porque claramente Kimetsu y Shingeki están en otro nivel pero son temporadas que ya pasaron y los demás animes que son nuevos no entregan un producto tan bien hecho y tan completo como lo hace Ranking of Kings realmente la historia de Boji, la historia de Kage todo su viaje, toda su experiencia, toda su evolución está muy bien lograda es un anime que aparte te deja con muy buen sentimiento entonces por eso lo recomiendo por esto para mí este fue el mejor anime de la temporada si están de acuerdo, si no lo han visto si ya lo vieron, déjenme todo eso en los comentarios y yo con mucho gusto lo voy a leer y sería todo por esta semana la verdad espero les haya gustado si quieren que hable de algún anime igual me lo pueden dejar y yo lo veo y si se da el caso y la situación hablo de él con mucho gusto sería todo por esta semana nos vemos adiós Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Gracias.